Este está testimental, pos un tetrapli y un fa No deja motivos para no rimar Este sitio está acabando con mi positividad Ni mi vida la rima, tarimas con brother que extraño Ay, tengo el mambo dividido en dos Una ciudad gris y el underground donde feliz soy No preguntes cómo porque no es nada sencillo Varias bocas que tapar de un ángulo tan impreciso Con un flow de locos que del pain al hopo me deslizo Piso la baldosa floja pero soy preciso It is real, son, escupo rap antimilico Factor desaparecedor de la Argentina, chico El universo está en la punta del grafito Graffiti es harta aunque lo apunten de delito Escuché el boom-bap entre paredes Bajo un puente en record hop donde los b-boys solían lustrar el piso Cómo aplicar la conexión sideral Me críe entre lobos en barrios del norte Así que es normal que me incomode tanto ruido Tanto odio y tanta luz en la ciudad Yo, yo Cómo aplicar la conexión sideral Me críe entre lobos en barrios del norte Así que es normal que me incomode Tanto ruido, tanto odio y tanta luz en la ciudad Bajo mi visera gesto ideas Busco un gesto bueno, entre bus llenos topo la marea Me encuentro en sus ojos, la hora buena Lo hago por el viejo y por la vieja que me esperan Y a más de uno le han de molestar mis actitudes El negro que se va extraña el barrio y sus virtudes Lo que plantamos dio fruto en la brevedad Los pibes andan rimando en román, brother eso no lo dudes Cómo explicar la conexión sideral Me crié entre lobos en barrios del norte así que es normal Que me incomode tanto ruido, tanto odio y tanta luz en la ciudad Cómo explicar la conexión sideral Me crié entre lobos en barrios del norte así que es normal Que me incomode tanto ruido, tanto odio y tanta luz en la ciudad S.Fan Studios Santa Fe al norte Puro punchline, negro puro punchline Oma, tengo el mensaje que la mente reflexiona Pero esta mierda clásica me suele salir sola Pero esta mierda clásica me suele salir sola Esta mierda Esta mierda clásica me suele salir sola Con huevita Con huevita